Hola, soy Juan Escalante y bienvenido a La Ruta. En esta primera edición vamos a conocer un bar venezolano de los más reconocidos aquí en Barcelona que se encargan de fusionar la gastronomía de Venezuela y también del Caribe. Una de las mejores opciones para ti, tus amigos y tus familiares. Acompáñame a conocerla. Salvador. Buenas tardes, él es Salvador Magro, uno de los propietarios de Cacao Bar. Y bueno, obviamente vamos a preguntarle un poco de cómo vino, cómo se creó este concepto de bar donde mezclan, o mejor dicho, donde fusionan lo que es la gastronomía venezolana con la caribeña. Salva, ¿de dónde nace cacao? Cuéntame. Bueno, cuéntanos a todos que están aquí. Cacao, bueno, lo que tratamos de hacer es una fusión. O sea, venimos de Venezuela y realmente era una fusión entre Venezuela y Cataluña. Pero bueno, como la comida venezolana y caribeña es muy compleja, lo que hicimos fue hacer platos venezolanos y caribeños, también propias recetas. Y fusionamos lo que son los platos caribeños y venezolanos con el vino catalán. Son tres propietarios, ¿cómo hicieron ustedes para ponerse de acuerdo con el nombre? Mira, realmente hubieron como 20 nombres, pero yo creo que cacao es un nombre fresco. Es un nombre que, bueno, como muchas personas en el mundo saben, que mucho del chocolate que se vende en el mundo viene del cacao venezolano. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, un nombre bien fresco y muy rápido y fácil de... ¿Y venden chocolate? No. ¿Por qué no venden chocolate? Porque ya el chocolate lo vendemos en todas partes del mar. Ya que me estás diciendo que este es el local perfecto y me imagino que también, o sea, es el bar perfecto para disfrutar aquí en familia y también con los amigos. ¿Por qué crees tú que este es el bar ideal para que todo turista lo venga a visitar? Mira, porque realmente a nivel familiar es un local que se presta mucho y a nivel... la comida que hacemos es comida para compartir, es comida, si vengas con los amigos, es con la familia. Y a nivel turístico, o sea, los turistas o la propia gente de aquí de Cataluña va a comer algo que capaz no han probado nunca. ¿Cuál es el concepto de coctelería que ustedes están manejando aquí? Mira, antes de explicártelo, vamos a pasar a la barra y te enseñamos. Bueno, vamos. Bueno, como te dije antes, vamos a preparar, bueno, los turistas de la historia de aquí de la casa, que es que hay en el colado de frozen. Ok. Y bueno, vamos a, vamos a te explicar cómo es. Nosotros usamos un concentrado que es de zumo de piña, piña colada y de coco. Muy bien. Vamos a este concentrado. Algo para refrescar la tarde. Claro, bien sabroso. Vamos aquí. ¿Qué le vas a agregar ahorita ahí al concentrado? Mira, le estaban poniendo tres partes de ron y tres partes de malibu. Muy bien. Para que le den ese toque más tropical, más sabroso. Ahí está. Y aquí tendríamos el piña colada. Esto está pero ni, 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 ni. Cacao Bar, lo mejor es cocteles. Ajá. Vamos a llamarlo shot cacao, que nada más lo consigamos aquí. Shot cacao. Muy bien. A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver con la cámara ahí. Ponerle un poquito ahí de emoción. Me manejo un poco. Sí. La reina de la magia. Para ti, esto está, pero... Saludos y bienvenidos a cacao. Ey. Don Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien. Él es el chef oficial de cacao y vamos a hablar un poco sobre lo que es el menú ya gastronómico de este local. A ver, Leonardo, cuéntame un poco, o mejor dicho, explícanos, ¿cómo es la ejecución venezolana, caribeña? ¿Qué es eso? Bueno, este, básicamente nuestro menú consta de 15 platos, del cuales me he enfocado bastante, obviamente, en nuestros productos principales y también tratando de integrar y fusionar un poco con lo que es lo mediterráneo. Y bueno, de verdad que hemos sacado un menú de verdad que bien interesante. Bueno, y es que definitivamente causan impacto porque hasta en lo que fue la celebración del Día Mundial de la Arepa recibieron este reconocimiento como el stand de comida que vendió más arepas en ese local. El local, la más sabrosa, como la saga de arepitas, que es la que tú nos explicaste, que son varias arepitas con varios tipos de rellenos. Así mismo. Bueno, explícanos un poco sobre este plato de los dápiles y todo, cómo se hace, qué has hecho aquí. Bueno, muy bien, les explico lo siguiente. Este plato, ¿verdad? Está compuesto por frutos secos y una farsa, que en este caso le hemos hecho de chistorra con queso manchego, tocineta y pimentones asados. Eso se hace una mezcla, ¿verdad? Se porciona. ¿Es picante? No es picante, para nada picante, de verdad que no. De hecho, es un poco fuerte de sabor por la chistorra y la tocineta, pero lo contrarresta con el dati, que es un fruto seco dulce. Ok. Y de verdad que, junto a la combinación, envuelto en tocineta, luego se fríe y lo servimos con una salsa de yogur con menta y paprika o pimentón molido. Pasamos. Y ya yo estoy listo también. Aquí tengo ya el tenedor, así que vamos a ver si pasa la prueba, ¿verdad? A ver. Esto está delicioso. Qué bueno, de verdad. Leonardo, esto está delicioso. Una fusión de sabores bien interesante, ¿no? Exquisito. Si vienen para cacao, tienen que probar los dátiles relleno. Sin duda alguna. Y continuamos con el recorrido aquí en Cacao Bar. Ya pasamos por el bar y también fuimos a la cocina y tuvimos el placer de degustar un poco lo que es la gastronomía de cacao. Y ahora me encuentro nuevamente con Salvador y con dos de los otros propietarios de este bar, como lo son Quique y José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos a la ruta. A ver, explíquenos un poco. Me han contado por ahí que aquí yo puedo venir a celebrar mi cumpleaños o también alguna fecha especial. Si yo quiero venir aquí y pasarla bien con mis familiares y amigos, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, ya sea viniendo al local o por correo y nosotros te organizamos todo el evento. Desde que llega la gente podemos hacer maridajes con vinos, podemos hacer coctelería, podemos hacer todo lo que es pasapalos, hacemos eventos tipo cumpleaños, reservamos el local para solo ustedes para que tengan un evento privado y hacemos todo tipo de eventos en este local. Nuestro correo es cacaobar.gmail.com y bueno, tenemos página de Facebook, Twitter, Instagram, estamos también en TipAdvisor, Facebook, todas las páginas de internet, en todas las redes sociales. Sí, tenemos ahorita una nueva que es maridaje de la comida caribeña, funcionada con los vinos catalanes y es un evento súper bueno donde el profesor explica los tipos de uva, por qué los combina con los platos de nosotros y era como un reto para él, entonces decidió venir a hacerlo y buenísimo. También tenemos cenas de navidad, tenemos, si quieres venir con la empresa o hacer reuniones de trabajo, también pueden venir por acá. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué horarios son los que trabajan ustedes de lunes a lunes, de lunes a domingo, de lunes a sado? ¿Cómo son los horarios? Ubicados en la calle Montaner, 152, entre la calle Provenza y calle Rosselló. El horario de cocina sería de 7 a 11, martes y miércoles, los jueves abrimos hasta las 2 y media de la mañana y viernes y sábado hasta las 3 de la mañana. Y recuerda que Cacao Bar siempre es buen plan. Buena música, buena atención, buena comida, buenos tragos. Excelente, Cacao Bar. Chicos, los felicito, excelente propuesta para todas las personas que viven aquí en Barcelona, también para los turistas que visitan la ciudad. Así que ya saben, visiten este local, Cacao Bar, para que disfruten de la mejor gastronomía y la mejor coctelería para entre semana o simplemente para arrancar el fin de semana y pasarla de lo mejor con sus amigos y familiares. Sigamos aquí en la ruta por Zumbarcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!